Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. A base de palancas, el FC Barcelona ha conseguido armar una plantilla sumamente competitiva. Hasta la fecha, los azulgranas se han hecho con los servicios de jugadores de la talla de Andrés Christensen, Franke Cie, Rafinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé. A esta nómina de fichaje podría sumarse otro futbolista de reconocido prestigio, el portugués Bernardo Silva. Según cuenta Hoy Sport, los culés continúan trabajando en una negociación que, pese a las evidentes dificultades que conlleva, se considera viable. Los azulgranas pretenden apelar de nuevo a la voluntad del jugador, ya que, en casos anteriores, la presión ejercida por el interesado ha resultado decisiva para que sus clubes se abran a negociar en la entidad catalana. Y al igual que Lewy y Koundé, Silva también está dispuesto a apretar todo lo posible. Eso sí, en este caso, hay un factor decisivo que condicionará el éxito de la operación, la previa venta de Franke de Jong. Si los blaueranas no logran dar salida al neerlandés, no habrá espacio para el futbolista del Manchester City. La llegada de Bernardo Silva y su inscripción solo será posible, salvo palanca de última hora. Si Franke de Jong abandona la disciplina del Barça en cualquiera de las fórmulas posibles, concluye el rotativo. Por tanto, el Barcelona, que no cesa en su intención de poder fichar a Bernardo Silva del Manchester City, vamos a hablar ahora de uno que podría salir de Can Barça y que, a la vez, es nuevo objetivo del Manchester United. Desde las oficinas del FC Barcelona siguen trabajando en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto azulgrana ha concretado la llegada de varios jugadores para reforzar la plantilla de Xavi Hernández, pero la delicada situación financiera de la institución azulgrana los obliga a dar salida a algunos miembros de la escuadra con el fin de poder equilibrar cuentas. Muchos son los efectivos que tienen papeletas para dejar la ciudad con Dal y Serguiño Dest es uno de los grandes candidatos. El estadounidense estuvo considerado como posible descarte por mucho tiempo, pero sus últimas buenas actuaciones habían logrado su redención y, en principio, estaba en los planes de Xavi Hernández para la próxima temporada. Sin embargo, el presente económico de la entidad catalana ha llevado a acceder a la venta de ciertos jugadores y el lateral sería uno de los sacrificados, ya que, en Can Barça, consideran que, de concretarse el fichaje de César Apilicueta, el carril diestro estaría más que cubierto. Pues bien, este escenario querría ser aprovechado por varios equipos y el Manchester United ha sido el último en sumarse a la puja por el jugador tal y como ha informado desde el diario Sport. Los Red Devils están por la labor de construir un proyecto que devuelva a la institución a lo más alto del fútbol y estarían dispuestos a pagar el traspaso del defensor, quien ha sido tasado en 20 millones de euros por el conjunto barcelonista. El interés de los marcunianos viene de la mano de su nuevo entrenador Eric Ten Hag, quien ya tuvo a sus órdenes al lateral estadounidense durante su etapa en el Ajax y ahora detendría como principal candidato a ocupar una banda derecha donde ni Diego Dalot ni Aaron Juan Bissaka terminan de convencer. De hecho, este último está en la lista de Descartes del técnico neerlandés, por lo que en los despachos de la entidad trabajan en su salida y el Crystal Palace ya habría tocado la puerta del lateral para concretar su regreso. De confirmarse la llegada de Serginio Dez al Manchester United, Ten Hag tendría en sus manos a un nuevo futbolista formado en la escuela del Ajax. Y es que los mancunianos ya se han hecho con Lisandro Martínez, quien llegó proveniente del Ajax, y Christian Eriksen, quien jugó en el Ajax entre 2009 y 2014, además de estar interesados en el Antonio actual jugador Ajax 7, lo que deja en total evidencia las intenciones de un entrenador que tiene muy claro su plan futbolístico. Tanto Dest en la mira de los Red Devils.